No existe extrema derecha, existe extrema coherencia. Senadora María Fernanda Cabal Sin autoridad y orden no hay nada, ni en su casa, ni en su empresa, ni en su país. Ellos incendiaron el Palacio de Justicia, pero la culpa es de los militares que lograron salvar más de 200 personas. No rotulan de extremos, no existe extrema derecha, existe extrema coherencia. No estamos lejos de recoger lo que denominamos la ira del converso. El que creyó en un cambio falaz y lo que encontró fue violencia, criminalidad y desempleo. Manizales, 14 de mayo de 2023 Este sábado, la senadora María Fernanda Cabal asistió al foro del Centro Democrático en la ciudad de Las Puertas Abiertas, donde también estuvo el expresidente Álvaro Uribe Meles. Durante la reunión, el exmandatario preguntó sobre el problema de las drogas en Colombia. La senadora manifestó que han adornado las historias respecto de la droga. Dicen que hace más daño el trago y el cigarrillo, minimizando el efecto de las sustancias psicoactivas. Dijo y agregó que, cuando uno vuelve un problema de salud pública como la adicción, algo relativo, y cree que un joven es libre porque decide, es exactamente lo contrario. Ningún adicto es libre. La congresista afirmó que, la peor tragedia que vive un padre de familia es un hijo drogadicto, porque acaba el hogar, acaba el vecindario y probablemente termina muerto. Además, sobre la prevención del consumo de drogas, dijo que los colegios deben volver a tener la capacidad de destruir a un niño, y reprochó que la izquierda quiere atacar a niños y jóvenes porque están en formación. La juventud del mundo enfrenta un desafío muy grande, que es atreverse a no creer en las mentiras que hay en redes sociales, a no dejarse engañar. Uno es el cambio de su propia vida, puntualizó. Sobre la amenaza socialista en América Latina, la senadora recordó que la izquierda recicla doctrinas colectivistas de lo único que han dejado en la historia de la humanidad sin millones de muertos. Lo reciclan y le ponen un nuevo nombre, socialismo del siglo XXI. También dijo que a los progresistas no les gusta la controversia, no les gusta que los derrotemos con argumentos sobre cifras, no les gusta que uno los desenmascare, que uno tenga la capacidad de defender la verdad. Finalmente afirmó que el sentido común y la verdad derrotan los argumentos falaces de la izquierda, y que se debe recoger la ira del converso, el que creyó en un cambio falaz y lo que encontró fue violencia, criminalidad y desempleo. ¡Gracias!